Ya no dejo en mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón Cuando lleve el limpiador desliza, batiré en el parabrisa, activo en mi corazón Loco por lo dulce de tus besos, miro lleno de deseo, tu retrato en el pared Hoy de día un poco más de los de noche, prendo los horrores, ilumina la oscuridad Hoy de día un poco más de los de noche, prendo los horrores, ilumina la oscuridad Hoy de día un poco más de los de noche, prendo los horrores, ilumina la oscuridad Hoy de día un poco más de los de noche, prendo los horrores, ilumina la oscuridad Pento la directa y siempre viento, voy con Dios y voy contento, en camino sigo en paz Cada día un poco más de los de noche, prendo los horrores, ilumina la oscuridad Hoy de día un poco más de los de noche, prendo los horrores, ilumina la oscuridad Hoy de día un poco más de los horrores, ilumina la oscuridad Hoy de día un poco más de los horrores, ilumina la oscuridad Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando El cielo va a seguirme en el control sonrisa El baile jamás va a tener un final Fue esta una vez que mis brazos se aprietan bailando Estuvo marchando su hijo, el amor al copa Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me triago, bailando Entramos en calor, bailando, bailando Tu cuerpo me triago, bailando Tu cuerpo me triago, bailando Perdimos el control, bailando Porque bailando tú y yo hicimos el amor Ay baby, bailando Y todo se siente apretadito Y todo comenzó bailando, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Tu cuerpo me triago, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Tu cuerpo me triago, bailando Tu cuerpo me triago, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Y el cerro hace que el baile encontró su principio Y todo comenzó bailando 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 Bailando, 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 dejando de ayer todos. Y nos convenimos en una sola pieza, baby. Y aquí era otro motivo de una sola pieza, yo quiero estar contigo, eternamente. Y aquí es una sola pieza en la cárcel del amor, baby. Una colilla de cigarro, que se dice lo que va a reventar. Y aquí es una sola pieza, y aquí es un poco de un carnaval, y la carnaval de nuestra madrugada. Y aquí es una sola pieza, y aquí es un poco de un carnaval, bailando, 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 Y a mis amigos vuelvo a saludar Viviendo la oportunidad Cojo el marco del pueblo Comenzar en una sensación Que no es la libertad Me dice que no va a llevar la noche bailando Y así Que no es la libertad Me dice que no va a llevar la noche bailando Sobre mi cama Y así Quiero Luchar De ti 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 De ti